Todos los miembros del FMLN, hombres y mujeres, todos tenemos derecho a participar. No se le ha quitado el derecho a nadie. Sin embargo, según el diputado y subjefe de la fracción del FMLN, la Comisión Política del Partido de Izquierda ya le solicitó al vicepresidente Óscar Ortiz a abstenerse de correr por algún cargo en las elecciones internas. La Comisión Política actual hizo un pedido, o mejor dicho, solicitó a un número determinado de personas, dentro de ellos Óscar Ortiz, que no se inscribieran en ningún cargo precisamente para dar la apertura necesaria que se inscriban todos aquellos y aquellos que consideran que pueden llenar el perfil de los diferentes puestos que van a estar en elección. Él tiene derecho a participar, ¿de acuerdo? Pero ha habido un pedido expreso que, bueno, él evaluará si lo cumple o no. Pero en la lista no solo figura el actual vicepresidente de la República. Son como 14 personas de la actual Comisión Política. Ahí está Lorena, está Norma, está Milton, está José Luis, está Lourdes, está Santiago, luego están, bueno, eso más o menos, está Sigfrido Reyes, bueno, hay un montón de gente. ¿Vicepresidente? Sí, y ahí está Óscar y está también el presidente Salvador. ¿Y Hugo Martínez? No, Hugo Martínez no está ahí. Además reaccionó luego de las declaraciones del alcalde Miguel Pereira, quien ayer externó que el FMLN debía hacer un proceso de transformación de cara a las elecciones del 2021, con una dirigencia renovada y sin elementos que forman parte del actual gobierno. El vicepresidente es parte también del gobierno anterior, ¿verdad? Ha sido el vicepresidente de Salvador Sánchez Serén y es parte también de esa derrota que pasó el 3 de febrero. Recomendarle a Miguel que para eso existen los canales necesarios dentro del partido para que exprese su opinión, que me parece ser que la forma en que lo hizo es bastante irrespetuosa para cualquier compañero, no solo para Óscar, sino que para cualquier compañero, que lo mejor es darle seriedad a la política. Jorge Shafik Handal también agregó que la Secretaría Electoral del FMLN ya se prepara para las internas, las cuales podrían ser entre junio y julio de este año. Para El Noticiero, Claudia Campos.